El libro se llama Neurociencia del Cuerpo y esto parece una contradicción en términos, porque cuando la gente piensa en neurociencia, piensa en lo que tenemos entre las orejas. Y mi primera pregunta sería, ¿en qué momento te diste cuenta de que lo que se llama el cuerpo y la mente eran lo mismo? Porque esto es algo que yo que he estado relacionado con la ciencia durante mucho tiempo, he llegado a comprender hace relativamente poco. O sea, que no es una idea que esté tan extendida. Mucha gente piensa que lo que tenemos aquí es el ordenador y el resto es la máquina. Bueno, esto es lo que piensa o pensaba la comunidad científica. Desde hace cinco años y aún así, aún así, pues sigues escuchando. Somos nuestro cerebro, ¿no? Constantemente. O sea, es algo, es una semilla que acaba de plantarse, que ha arraigado bien en la tierra científica, pero el árbol todavía tiene que crecer muchísimo. Sí. Y en qué momento, ¿recuerdas el momento en el que llegas a esta conclusión? El momento de iluminación de, pues si esto es lo mismo, si está todo conectado. Bueno, realmente yo creo que fue más un continuo, porque, pues bueno, yo me he editado desde hace bastante tiempo y la observación de las sensaciones del cuerpo, pues es una práctica muy presente, ¿no? En las diferentes escuelas. Y es verdad que hubo una época en la que, pues yo tuve así como un poco más de dificultad en mi relación con el mundo, y entonces yo observaba mucho mi propio cuerpo, ¿no? Y veía cómo, pues, las sensaciones más gástricas, el corazón, y cómo, pues, lo que le pasaba, ¿no? A mi postura. Entonces ahí, pues que coincidió con ese momento un poco más de replanteamiento de lo que yo estaba estudiando, pues una de las grandes fuegos era ¿pero cómo solo pensamos que es el cerebro, no? ¿Cómo hemos caído en este reduccionismo? Me parecía, ¿no?, que era todo mucho más complejo, mucho más deslocalizado, mucho más misterioso. También es verdad que yo siempre, pues, he sido muy curiosa de otras culturas y de otras visiones incluidas en nuestra cultura también. Entonces, en otras formas de concebir al cuerpo humano es todo mucho más integral, más deslocalizado, ¿no? Y entonces yo pensaba, pero nosotros cómo hemos caído a ubicarnos ahí en ese kilo que somos, que es el cerebro. Entonces esto, pues, empezó hace como, pues, 10, 12 años. Y claro, en aquel momento era una herejía, decir aquello, era una barbaridad, ¿no? Y, pues, cuando lo comentaba, pues, escuchaba, anda, qué graciosa, tal, o esto es una tontería, estos eran los más amables, ¿no?, los que decían qué graciosa. Pero era una barbaridad, absolutamente, sí. Es que incluso está representada la cultura popular. Pensamos en la serie Futurama, en la que están estas cabezas en unas urnas de cristal conservadas, y en realidad eso sería imposible. Y es una de las cosas que están dando problemas a las personas que hablan de la posibilidad de almacenar una conciencia humana en una máquina. El que sin el cuerpo, sin la experiencia de nuestro propio cuerpo y de nuestro entorno sería imposible pensar. Exactamente, exactamente. Yo creo que han caído, a mi juicio, ¿no? En ese reduccionismo, en ese pozo, ¿cómo va a haber una conciencia, no?, sin el cuerpo? ¿Cómo va a haber una interacción? Fíjate que incluso a los robots, ¿no?, pues, hay una investigación de cómo hacerles sentir su propio cuerpo, su propio espacio, ¿no? No solo somos esos circuitos neuronales. Ha llegado a decir el gran proyecto Conectome Humano, que intentaba descifrar, pues, qué zonas y qué neuronas están conectadas unas a otras, que es fabuloso. Yo estaba ahí metida y creo que, pues, supone una riqueza a nuestro conocimiento increíble. Ahora bien, se ha dicho, ¿no?, allí somos nuestro Conectome Neuronal. O sea, estas cosas a mí, por ejemplo, me dejan muy sorprendida, ¿no?, porque veo que es muy reduccionista. Bueno, incluso hay cierta esperanza, porque en una serie que no sé si conocerás, que se llama Upload, que habla de un futuro cercano en el que la gente, cuando muere, sube su conciencia a una especie de balneario donde viven por el resto de la eternidad en una simulación. Entonces, los que están muertos en este balneario tienen que ir al baño y se preguntan, ¿pero por qué tenemos que hacer pis si estamos muertos? Dicen, es que parece que empezaron a estudiarlo y la gente se volvía loca. Sí. Ah, y la gente se volvía loca sin el cuerpo. Ah, qué bueno, qué bueno. La idea empieza a entrar poco a poco, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y es que es muy bonito, al fin y al cabo, ¿no? Y mira, Quevedo, ¿no?, que era tan escatológico y la gente pensaba, oh, este hombre que era un provocador, yo creo que cuando él nos devolvía, como él decía, al mundo de la caca, ¿no?, que él pronunciaba así, ¿no?, y con todos sus, bueno, increíbles escritos maravillosos que recomiendo de Quevedo sobre el tema, no era solo una provocación, una broma, este hombre era de una inteligencia y sabiduría muy alta, ¿no? Es una forma de decir, mira, es esa conexión con nuestra parte más física, más visceral, más terrenal, lo que también nos hace humanos, o sea, no nos consideremos separados de aquello, ¿no? Y a mí me parece que es esa unión, ese abrazar, el cuerpo, ¿no?, que como dices en esa serie, ¿no?, pues necesitamos la sensación de tengo que ir a hacer pizza, necesito el sentir el cuerpo, sentir la necesidad, ¿no?, que decía Bersón, y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Pero todo esto no es solo filosofía, y tú en tu libro citas muchos ejemplos, y los hay en los últimos años. El más famoso quizá es el de Amy Cuddy de Harvard, que hizo este estudio sobre la influencia de la postura en la actitud y en los niveles de cortisol, que la gente se sentía más confiada cuando se ponía una postura expansiva con el pecho abierto, con las manos en jarras, y sin embargo tuvo una reacción muy negativa por parte de la comunidad científica y tuvo que hacer un segundo estudio para corroborar sus resultados. Pero realmente hay muchos más que han demostrado que al cambiar nuestra postura cambia la forma en la que funciona nuestro cero, que obtiene influencia incluso en la memoria. Claro, ella estaba en la primera línea de batalla, entonces se llevó todos los pistoletazos. Entonces fue una visionaria, fue muy valiente, porque enfrentarte a la visión estándar del mundo científico no es nada fácil, porque es un conocimiento, un mundo muy establecido, con mucho poder, como es el ser estudiosos, sacar ese conocimiento que a veces asociamos erróneamente a la verdad y mover paradigmas es muy arriesgado. Entonces ella efectivamente fue muy valiente, hizo esos primeros estudios, se rieron, como ha pasado tantas y tantas veces en la historia del conocimiento. Hay miles de ejemplos sobre ello y seguirá sucediendo. Yo creo que en cierto sentido también es una forma de protección de la propia forma de conocimiento. Pero bueno, ella hizo eso y luego ya algunos curiosos siguieron, siguieron investigando y ya hay muchísima evidencia. Por ejemplo, hay un estudio que menciono en el libro y que a mí me parece muy interesante, porque yo creo que todo esto lo que tiene que traernos es una aplicación al día a día y a las diferentes formas de terapia o clínica. Entonces hay un estudio que mostraba, por ejemplo, cómo mujeres, en este caso eran unas mujeres que tenían problemas clínicos de autoestima, iban a terapia. Entonces durante la consulta en terapia, pues claro, tiendían a adquirir posturas propias de una situación que les estaba resultando difícil, donde te sientes encogido, donde te sientes inferior, donde no sientes una seguridad, y entonces pues se iban encogiendo. Pues lo que hacían es que durante esa terapia corregían su postura, de tal forma que siguiesen pues narrando, teniendo la conversación con su terapeuta, pero se corregía la postura, porque tendías obviamente a encogerte, se corregía la postura. Total, que esto benefició significativamente los resultados de la terapia. Es decir, utilizar el cuerpo y la postura como forma de comunicación indisoluble con el... o sea, soluble con la mente. O sea, que después de ella, pues ya ha habido mucha evidencia. Cualquier persona que haya hecho, aunque sea un cursito de teatro, sabe que la postura y la posición del cuerpo influyen en las emociones que sientes y en las que transmites. Evidentemente. Y esto se puede entender muy bien, pero lo que... lo que hablas en el libro va mucho más allá, porque podemos entender que la postura cambia nuestra actitud, pero cuando la gente dice que piensa con las tripas o que lo siente en sus tripas, está teniendo mucha más razón de lo que parece. Cuéntanos un poco más sobre qué es lo que ocurre en nuestro estómago, en nuestro intestino, que influye sobre el cerebro. Sí, sí. Pues mira, ahí yo creo que a mí... Mira, una cosa que a mí me sorprendió cuando empezamos a investigar la influencia del organismo sobre el cerebro es que había mucha más resistencia en el mundo científico que en la calle, por así decirlo, ¿no? Cuando yo le contaba, pues, amigos, gente que se dedica a otros mundos, ¿no? Pues estoy estudiando esto. Eso no se sabía. ¡Au, au! No, no. ¿Cómo no se sabía? No, sino que es absolutamente negado. Pero como, pero está claro, ¿no? O sea, todos lo hemos sentido, ¿no? La corazonada, la sensación en la tripa. Pero bueno, es verdad que la visión era, el cerebro manda señales allí y ellos lo manifiestan, pero ellos no hacen nada, ¿no? Pero bueno, sí, la influencia que tiene el intestino y el estómago es de las que más se conoce. Es donde sí que hay un número de evidencias inmensas. En nuestro intestino, pues, viven un conjunto de microorganismos que se llama todo esto la microbiota. Son principalmente bacterias. Y estas bacterias, principalmente, pues, tienen una una influencia muy destacada sobre el sistema inmune, endocrino y también sobre el sistema nervioso. De tal forma que influyen en los factores de aprendizaje, en la memoria. Hace dos semanas la Universidad de Cork, John Crian, que es uno de los mejores investigadores sobre este tema, el eje intestino cerebro, acaban de publicar un estudio, una revista muy prestigiosa, donde muestran que la microbiota intestinal está relacionada con lo que se llama la neurogénesis hipocampal. Es decir, que se formen neuronas nuevas en el hipocampo, que es la zona más involucrada en la memoria, una de las zonas más importantes, claro, la memoria, ¿no? Que somos sino memoria, ¿no? Entonces, que la microbiota, a través de la microbiota, podamos influir, moldear esos factores de que se generen nuevas neuronas en el cerebro adulto, que es uno de los descubrimientos más impactantes de, de verdad, de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, cómo pues cuidar nuestro intestino es cuidar nuestra salud mental, ahora y mañana. Sobre todo, teniendo en cuenta que las poblaciones de bacterias de nuestra microbiota están influidas por lo que comemos, o sea, que realmente tenemos un control parcial sobre qué es lo que va a ocurrir en nuestro intestino y, por ende, en nuestro cerebro. Exacto, o sea, lo has dicho muy bien, es el control parcial, ¿no? Que parece que ya solo la comida influye, influye muchos factores, por ejemplo, nosotros hemos estudiado en el laboratorio el impacto que tiene hacer ejercicio físico de forma regular sobre la microbiota y hemos visto pues que aumentan factores como su diversidad, que es uno de los factores más importantes que nos hablan de la salud de la microbiota. pero es verdad que la influencia quizá más evidente es la de la dieta, como pues lo que coma o no diariamente pues ¿quién iba a decir hace 10 años que eso iba a influir en que tenga más capacidad de memoria, en que mis emociones se expresen de otra forma, en que tenga un factor preventivo para que tenga un envejecimiento sano y no patológico y esto pues que está calando cada vez más pero todavía todavía debe calar mucho ¿no? y sobre todo la dieta que damos a los niños. Esto es una de las cosas que a mí más me impacta desde que soy mamá, el ver en los parques, cuando vas a un restaurante, lo pongo en el libro porque lo denuncio porque es que a mí es algo que me agrada, me entristece, vas a un restaurante el menú infantil es toda una barrada de fritos, patatas fritas, nuggets, pizzas que no siempre son de las mejores calidades, ketchup y una bebida de estas de burbujas ¿no? Guau, ese es el menú infantil, o sea, yo como más sano, es increíble ¿no? Entonces esas cosas, cuidado porque ellos no saben lo que tienen que comer o no y les estamos haciendo mucho daño, mucho daño. El mismo que nos hacemos a nosotros se lo hacemos a ellos también. Nosotros, quiero decir, la mayor parte de la sociedad que come esas cosas y que piensa que... Exactamente, pero bueno, ellos, su cerebro está desarrollándose, está el neurodesarrollo, entonces es muy importante lo que pasa en esos primeros años. Has mencionado una cosa que a mí también me gusta mucho y es la influencia que tiene el ejercicio físico y el movimiento en el cerebro porque los últimos estudios, algunos de los cuales mencionas también, nos dicen que el cerebro piensa en movimiento. De hecho, el tener que movernos es básicamente el motivo por el que tenemos cerebro. Los animales que no se mueven no necesitan un cerebro. ¿De qué forma influye la forma en la que nos movemos, sea para hacer deporte o sea para bailar, en la forma en la que pensamos? Mira, el otro día yo vi una entrevista de Agapé de Freverte, una entrevista que es muy interesante, hablaba del mal y bueno, entonces en un momento me dicen ¿qué es lo que más te fijas, lo que más te llama la atención de una persona? Dice, ¿cómo se mueve? Y yo, ¡guau! Me quedé impactado, maravilloso, porque este hombre es un gran observador y es verdad, decía Nietzsche, cuando veas caminar a una persona sabrás encontrado el camino. El movimiento refleja mucho aparte de la personalidad, fíjate que hay una zona del cerebro que es la ínsula, que según la teoría puede ser un poco más aceptada en neurociencia, es la parte más involucrada en la idea de quién soy yo, en la idea de identidad, pues es también una parte que está muy involucrada, que fusiona eso con la postura corporal, ¿no? Entonces el hacer ejercicio, por ejemplo, activamos ese eje músculo-cerebro, que ahora se está descubriendo que tiene un papel importantísimo en la memoria, en memorias emocionales, es un estudio que se publica hace poco en Nature, o sea, que se está viendo cómo pues trabajar los músculos, trabajar la fuerza, trabajar el equilibrio, hacer ejercicios de cardio, hacer ejercicios lentos, es decir, un poco lo que apoya la literatura es que lo mejor sería tener un abanico de ejercicios, no solo un tipo, no solo aeróbico, no solo pues, no sé, yoga o tai chi, no ir combinándolos, ¿no? Hacer esas diferentes formas que viene, por ejemplo, reduce la probabilidad de ansiedad y depresión en un 25%, es un gran aliado también en terapia, nosotros hemos visto eso que mejora la microbiota, mejora la salud cardiovascular y por tanto la conexión cerebro-corazón, o sea, es algo que debería estar en nuestra vida constante, pero luego es una, mira, hay una cosa que es muy curiosa que se está investigando ahora y es que pues muchas veces se habla, ¿no? de que pues se aconseja tener, ir a gimnasia o hacer diferentes formas de ejercicio físico al menos pues dos, tres veces a la semana, unos 120 minutos, 120, 150 minutos a la semana, ¿no? que esto pues a lo mejor es eso, dos, tres días o tres horas voy a la semana a gimnasia, pero ¿qué pasa? que el resto del día nuestra vida es sedentaria, o sea, yo me paso horas frente al ordenador, ¿no? y mucha gente igual o vas en coche o no sé qué, estás así, luego voy a gimnasia una hora, ya, pero el resto del día estás así, ¿no? Entonces, pues cómo incorporar el que pues haya más movimiento a lo largo del día, es verdad que esto pues es difícil, ¿no? si tenemos que estar trabajando en una mesa, ¿no? porque hoy en día todos los trabajos se resumen mucho al ordenador, entonces nos hace replantear todos estos nuevos descubrimientos científicos, pues a mí me parece que sería bonito que nos replanteásemos también en los estilos de vida a nivel laboral, a nivel social, a nivel docente, ¿no? pues defiendo ahí, lo sigo diciendo que yo creo que en el cole debería haber clases de movimiento todos los días, que todos los días un día bailen, otro día hagan la gimnasia que hacíamos, otros días hagan pues yoga o conciencia corporal o tai chi, no sé, alguna forma, otros días hagan equidip, no sé, esto yo creo que debería ser un día. Tendría que haber clases peripatéticas como en la academia. Peripatéticas, completamente. Paseando y en movimiento, que es como se aprende mejor, ¿verdad? Completamente, completamente. Y ahora hablas de los sentidos y no solamente de los sentidos que conocemos, de los cinco sentidos que nos permiten percibir cosas del exterior, sino también de los que nos informan sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Hablas de la propriocepción y de la interocepción. Sin embargo, mucha gente no es consciente de este camino de ida y vuelta entre el cerebro y su organismo y no sabe que la información que le dan los latidos de su corazón, su presión arterial, el ritmo de su respiración, también va en los dos sentidos, que informan al cerebro y que el cerebro lo informa, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Bueno, claro, esto pues, como digo, se ha empezado a aceptar científicamente ahora, o sea, el último libro que escribe Antonio Damasio en la Navidad pasada, hace un año, casi, pues es donde ya Damasio acepta, dice que, pues no podemos estudiar cerebros sin estudiar el cuerpo, ¿no? nos habla ya de la homeostasis como una de las formas de consciencia, entonces a partir de ahí ya, ¡paf! todo da un vuelco, y entonces a partir de ahora hay que empezar a divulgar esto para que, pues todos podamos conocerlo, entonces es verdad que aunque a nivel social, pues la gente pues sabe que el estómago, que el intestino, que el corazón, pues que una corazonada, o tengo un puño en el corazón, un nudo en el corazón, esto lo dice mucha gente, lo que no se sabía es que hay esa carretera en dos direcciones, el cerebro obviamente tiene control sobre lo que están haciendo los órganos, el cuerpo en general, pero el cuerpo tiene control sobre el cerebro porque le manda información, las carreteras que van de abajo hacia arriba son más numerosas que las que van de arriba hacia abajo, esto es la interocepción, es un sentido y se llama sentido porque es una información que el cerebro tiene que procesar, no solo que lo sepa de forma pasiva, sino que según lo que suceda tiene que hacer una cosa u otra, entonces esta interocepción pues se viene, llega al cerebro a través de un nervio que es el nervio vago que va vagabundeando por el cuerpo recogiendo información y se la envía al cerebro que la procesa y según lo que está sucediendo hace una cosa o hace otra, esto es lo que se llama la respuesta evocada del cerebro por el organismo, cuando le llega información de algo que está haciendo cualquiera de los órganos el cerebro tiene que evocar que generar una respuesta ante ello y entonces esto pues claro es algo que ha cambiado mucho la visión. Afortunadamente se empieza a hablar un poco más del nervio vago como esa cosa que tenemos que entrenar como si fuera un músculo en el gimnasio casi es lo que es la base de los métodos de respiración y disposición al frío de Wim Hof es lo que hay detrás de la meditación lo que hay detrás de los ejercicios de respiración de distintos tipos en realidad es el nervio más importante del cuerpo en muchos sentidos. Y le llamamos vago eres un vago el tío pero es fíjate el trabajazo que tienes se llama vago porque viene de vagabundear porque si ves su recorrido pues es eso parece que va un poco vagabundeando sin una dirección pero lo que va haciendo es que va recogiendo información por todo el organismo y se ha convertido en una de las dianas de estudio más importante para la salud mental la psiquiatría para enfermedades neurodegenerativas es decir hay veces que hay una obstrucción en el nervio vago y simplemente pues no llega la información porque la carretera está obstruida y esto es lo que hay que hay que recuperar entonces ahora pues yo creo que viene una época que es apasionante porque pues bueno todo esto acaba de verse y ahora pues viene pues empezar a estudiar pues miles de casos de alteraciones a ver cómo podemos acceder a ello para mejorar o sea que ahora es muy yo animo mucho a la gente joven a que se dedique a investigar porque está está todo por hacer y falta falta pues de tener ahí pues personas con entusiasmo que nos ayuden a crear esta nueva forma de ciencia ahí nos está ayudando un poco la tecnología porque ya hay dispositivos que nos permiten medir la variabilidad cardíaca la variabilidad de frecuencia cardíaca y entrenar el nervio vago el ser conscientes de si estamos en un estado de mayor capacidad de adaptación al estrés o menor y a partir de ahí utilizar nuestra respiración la relajación u otras técnicas para para controlarlo y esta puerta se ha abierto a hacer relativamente poco para la gente que no lo sepa el el Apple Watch el reloj inteligente de Apple mide la variabilidad cardíaca que es lo que nos da una medida de la salud del nervio vago ¿tú crees que esta forma no solo el reloj de iPhone hay muchos muchísimo más simples medirlo es muy fácil la variabilidad de la frecuencia cardíaca pero es verdad que ese te da una cantidad de información tremenda ese lo tenemos en el laboratorio ¿tú crees que este acceso a tecnología que nos da un poco más de información sobre este cuerpo del que muchas veces nos hemos desconectado va a poder ayudar a la gente? Bueno, sí yo creo que nos puede ayudar si lo utilizamos como bastón pero no si lo convertimos en nuestras piernas es decir que yo creo que la tecnología nos puede ayudar pues a eso para que me diga que si mi variabilidad cardíaca ha subido o ha bajado para ver la tasa de respiraciones es decir que me dé parámetros que me orienten ahora no puede convertirse como hay algunas líneas de investigación en diseñar dispositivos que hagan el esfuerzo por mí eso que nos tiene que servir eso para apoyarnos en ella pero no para depositar hay dispositivos que te calculan en tu cuerpo parámetros pi 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 creo que ahora tendrías que meditar bueno esto es lo que yo creo que cada uno debiera desarrollar por sí mismo ¿no? el que yo misma me dé cuenta ¿vale? que el otro me sirve dirá pues mira es verdad que estoy así o estoy asá pero no le depositemos nuestra voluntad y libertad a una maquinita tiene que ser nuestro bastón pero no nuestra pierna de verdad otra de las cosas que hablas y ya para para cerrar es de la subjetividad y de que en realidad lo que pensamos que percibimos del mundo es en gran parte inventado es nuestro nuestro cerebro junto con el resto de nuestro cuerpo está fabricando nuestra conciencia nuestra visión de la realidad cada minuto y de hecho esto se ha probado también en experimentos personas que ven lo mismo y tienen percepciones totalmente diferentes de lo que están viendo según su estado de ánimo claro ¿no te parece que esto nos deja en una situación de mucha incertidumbre y estrés o al contrario es algo que nos debería tranquilizar y decir bueno lo que me ocurre no es tan importante porque en realidad es la percepción lo que cuenta hay una gran discusión filosófica alrededor de esto pues yo creo que nos debería espabilar pero tranquilamente es decir las dos cosas para mí el que pues se hable ahora y se dé esa importancia que tiene a la subjetividad yo creo que sobre todo nos debería poner en una posición de cuidar más la forma en la que nos desarrollamos decían los griegos ser escultor rotino ser escultor de la propia escultura cuando hablamos de la subjetividad hablamos de que cada uno percibe el mundo de una forma que esto se llama la representación interna de la realidad dicho técnicamente entonces eso también nos habla de que según como sea yo así voy a percibirlo entonces yo también tengo un papel muy protagonista y muy responsable en intentar también cultivar algunas percepciones en mí y dejar de cultivar otras y yo creo que sobre todo nos habla de esa responsabilidad que tenemos cada uno de intentar cultivar la mejor la mejor versión de nosotros mismos pues nos vamos a quedar con eso porque la mejor versión de nosotros mismos es lo que intentamos construir todos los días muchísimas gracias Najaret muchísimas gracias a vosotros gracias